Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jesús Catari Morante. Soy el estudiante de la Universidad Udabol Aquino, La Paz, Bolivia, de la carrera Liderazgo Pastoral de la materia Psicología Comunitaria, con la licenciada Liliana Vega. Bueno, en este momento yo voy a hablarles de algo muy importante que me ha impactado esta materia, que me ha tomado también la atención de lo que hoy voy a hablarles. Predominio de creencias, ya que la cultura tiene creencias con una cosmovisión dominante. Podemos ver, son tres realmente, por la cual, el teísmo bíblico, secularismo, animismo. Teísmo bíblico, Dios existe. En realidad, el creador del cielo y la tierra. Sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que ha creado todas las cosas y aún ha creado al ser humano. Bueno, podemos ver también el secularismo. El animalismo, en realidad, más es la experiencia física y niega una realidad espiritual, lo que ellos ven más lo físico. Y podemos ver, el animismo cree en todo lo que dice el secularismo, por la cual cree en lo físico, en lo espiritual. Pero hay algo muy importante, bueno, que también tenemos que saber, pero el secularismo, o sea, no considera a Dios como Dios, sino que cree en otros dioses fuera del Dios creador, el dueño de nuestra vida. Y por la cual es lo que realmente me ha tomado tanto la atención y he podido aprender en esta materia, por la cual hemos aprendido mucho. La verdad, le doy gracias, bueno, primeramente a Dios y también a mi licenciada Liliana Vega, por la cual también nos ha enseñado. Y también, bueno, doy gracias a la universidad, a todos los docentes, muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga mucho y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Paz de Dios.